Tu memoria está mejor para no mencionar tu ingenio. ¿Por qué no intentamos algo como... ...como ventilación del núcleo? Eso es. Jack, Sam, lo tenemos. Transmitiendo datos. Debemos irnos, Carter. Señor, tengo la información del blanco, pero Anubis debe encender el arma. Fuerza de ataque. Aún no sabemos nada de Tilk. La flota Coault debería estar aquí. ¿Ven? A mí no me gustaba este plan. Mi señor, el atacante aún elude a los nuestros. Envía otro escuadrón. No creo que lo que buscamos esté aquí. Estoy de acuerdo. ¿Apunto hacia su base, señor? No. Llama a las tropas de tierra. Sí, mi señor. No creo que volvamos a los anillos por allí. ¿Qué es eso? Le apuntan al planeta. Base aquí, Jonas. Adelante. Diga. Su posición está comprometida. Están apuntando al portal. Repito, están apuntando al portal. En la cuadra amplificará la explosión. Comprendido. Evacúen a todo el personal. Ahora podemos, ¿no? Necesitamos las naves Goaul para que terminen el trabajo. Señor, cuatro deslizadores más en esta dirección. ¿Podemos hacerlo ahora? Activando hipervelocidad. Extendiendo hacia arriba. Diablos, eso estuvo cerca. Transfiriendo datos a nuestro terminal, señor. Mi señor, la nave de ataque humana penetró los escudos. Derríbenla. Salgamos de aquí. Sí. Vamos, sube. Blanco fijado. Fox 4-2. Buen tiro, señor. Gracias, señora. Nos vieron, señor. El núcleo se está recalentando. Hay que apagar el arma. Daniel, adelante. ¿Me oyes? Sí. Seguimos en la nave. Felicitaciones. Vieron justo en el blanco. Gracias. Fue divertido. Esperaremos que la nave de Anubes se vaya y nos veremos en el portal. Respecto a eso, creo que tenemos un pequeño problema. Sufrirás lo inimaginable. Sí, ya me lo supuse. Aunque me consuela el hecho de que logramos destruir la fuente de energía de tu nueva arma. No estás en posición de vanagoriarte. Acabamos de destruir la única ventaja que tenías sobre el resto de los Goa'ult. Yo diría que esa... Es una excelente razón. Suficiente. No te diré nada. Continuará. Oh, sí. Sí, sí, lo harás. Continuará. No te diré nada. No te diré nada. No te diré nada.